Se me había olvidado mandarte el audio, ya te lo voy a mandar, bueno Fuck you, pues los que digan que no podíamos verlo No le creo a ninguna, love you, mi amor no te pondría los cuernos Pero si vamos a portarnos mal a la manzanta la pongo a Pegar en el perreo te voy a tocar, de mi mañana te vas a cortar Fuck you, pues los que digan que no podíamos verlo No le creo a ninguna, love you, mi amor no te pondría los cuernos Fuck you, pues los que digan que no podíamos verlo No le creo a ninguna, love you, mi amor no te pondría los cuernos Me dijo si hizo tarde y ya no se ve el sol y que le hiciera un favor Me llevarla a su casa a conseguir alcohol, a conocernos mejor Y se dio cuenta que ya tenía un plan, la vida loca para ella eso es normal Yo le ofrecio fuego bien chalatán y así, ofrecí estar solos Mirándonos los ojos, partiéndonos por un rato Así como asentados, hablo loco en tan solo minutos Cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos Antes de que te pase a caminar la base Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decirse no Que hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas, dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Eres mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Ahora vamos, no te dejes, no te bla 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 Suelta la cartera, voy a la cama, come cha 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 Ven, 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 mira, que me pego, pero no sé nada ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Hace que la flora en la polea, su carro en la polea Y uh, uh, ella se cobre la orea Llega para la disco y poniendo la luquea Julea, uh, yo estoy en la potea Con queso, con queso, con queso, con queso, con queso Y luego un proceso suelta de esos malos presos Tú sabes que con un bordeo tiene peso El cabrón quiere un hueso, abandona tu peso Cuido cerca de la noche que tú eres tremenda gasta Con pasta, doña, con pasta, hey Ahora esa puta se la bota Les importa pelota, te hago adentro en la culota Y No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me intercute mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Yo soy un pibe Oleano mira el Caribe Prueba del menú y de tu merida Tu encuentro en el Caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cisane ¡Azota! Porque te invertí lo que es cariño Porque el cañete va a volar Y yo la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone inmediar Y ya se la cuenta de lo contrario Y yo que yo tengo la capacidad Que un joven te quiere decir No sabe ser mediario El chico sabe El tiempo es lo que hace El tiempo que se paren Los niños de los hombres El chico sabe El tiempo lo que hacen El tiempo que se paren El calma los colores Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perejo Desde chamaquita tienen su seteo Y las que se tiren yo la bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perejo Desde chamaquita tienen su seteo Y las que se tiren yo la bateo Hola Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Esa bella tierra aún yo sigo caliente Me cogió la luz un voltaje de 220 Y con el que ya estaba no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el proceso que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que vuelo contigo Te digo cosas al oído Te hablo malo, te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo, te voy agresivo Hoy voy a darte castigo Yeah Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita tienen su seteo Y las que se tiren yo las bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita tienen su seteo Y las que se tiren yo las bateo Fade Así como suena, morena Dime pa' dónde va, morena Te tengo una propuesta Y tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Te gusta hacer nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Te invitaré una noche y seré erótica En este traje blanco estás magnifica De la teoría vamos a la práctica Y si mañana Tú quieres regresar y bien tarde Yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empieza a arreglarte? Y si mañana Tú quieres regresar y bien tarde Yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empieza a arreglarte? Dime pa' dónde va, morena Te tengo una propuesta buena Y conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Te gusta hacer nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Ella desaparece Pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces Y si es por mi leito a la semana Se hace la que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara Se hace la difícil Pero se va Anda con la mía Siempre haré basta Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añue Ey, 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 ey Prende, pasa Dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Por la vez en el VIP Modeló como Hadid Invita como Khabib Más de cien cabrones que ella deja en Rit A veces la rola y la weed Una estrella porno chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Dos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Dos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Que riende es que me provoca Un perreíto Bebé, ¿qué fue? Me pusqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nuevo bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shorts No partí ni el pasaporte Estoy maturadizo en los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Si no ve que fue No pues que muy tragadito Me hace buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Dices que de mí ya te olvidaste Que de tu mente devoraste Cuando yo te hacía Pam 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 Piensas si yo me quedé tranquila Que los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya no entra tu llave De saca dentura Entrate a la rueda Y tu en ese vuelo No tienes pasaje En esta noche camera Pero tu no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Que eso te pasa por estar con dos La matemática a ti te falló Y cama suena y suena Y cama suena y suena Te puse en la quemaste No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no estás sobre las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Mientras hay que entrar en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay un DM que escribió el tema Y mi cama suena Y cama suena y suena Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Todos quieren repetir Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a estrellar en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay En la agua se queda el olor de tu perfume Pero una bellaca yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides yo me porto bonito Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde deje resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me zumbés Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chasé no sé, bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Que seguro sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Y por ti estoy contigo Mami, nuestra bellaquena nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere enafido Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Baby, la pasamos, cabrón Sé que solo fue una noche, bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami, no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Baby, la pasamos, cabrón Sé que solo fue una noche, bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami, no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Ay, pa' medalla ella quiere que el negro baje Esa morenita yo le quito ese traje Tanto no sé a ella le gusta quemar Madre pajita, pa' eso trae tinteos los cristales José, dos noches le metí en la tercera Ah, tengo una movie y yo dejo que se la crea Mamacita por ella, to' dos peleas Picheas, y tú vete te exteja Dile con quién estás En la noche con quién te acuestas Ahora menos que vas a mirar Donde quién no supo aprovechar Baby, la pasamos, cabrón Sé que solo fue una noche, bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami, no mire ese reloj Que si la otra tuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y por la noche Y por la noche Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Sí Ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la mierda donde te voy hackeado Hoy ya voy a buscarte Voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Hace tiempo que no sube na' Hoy puso que estás soltera Qué pena me da De lo que uno se entera Realty for life baby No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó Pero Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y era usted Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y era usted Me encantaba castigarte Cuando él se iba de la casa Ese cabrón llamando Y yo en tu cuarto Dando salida Tiene síntomas venganza Y también lanza la vampira Ay tú sigue bella Que ando que mi flow Nunca se expira Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste Y yo no lo creo Si tú eres una diabla En busque perreo Yo soy loco con tu piel Y tú eres loca Con mi maleanteo Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste Y yo no lo creo Si tú eres una diabla En busque perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Yo soy loco con tu piel Yo soy loco con tu piel Que malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Sabiendo que no eras mía Y era usted Que malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Que malo que te dejaste Y yo soy loco con tu piel Y yo soy loco con tu piel Y yo soy loco con tu piel Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Particen Porque aquí me quedo yo Y yo soy loco con tu piel Y yo soy loco con tu piel Y yo como cualquier cosa Y yo soy loco con tu piel Y yo soy loco con tu piel Esto no tengo aquí Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Uff, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie La petó, gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Vella que o es lo que quiere, vella que o es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar más sacote pa' que sanarte No me eches la culpa ya me lo tienes Dándote como te encanta Chivote tú eres a ti Si cacho donde te quita que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Toma en un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Elbisa la soltó, pero el Gotti la agarró Y a la pista la partió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga mami yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se puso Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja slow cuando suena el dembow En la calle no soñemos pero saben de mi flow Allá le gusta el casting yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto de esa sesión 23 ¿Cómo era la otra parte dice? Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú ya sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y el cine a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y el cine a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Soy las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma' ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta le andro a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Escondado, vi en el mar Amanecimos ese día Yo fui ma' 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma' ¿Cómo te saco de aquí? Si veo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir De un solito en China Esa choriza la llave de la clima A la española latina Me pregunto si baila como camino Ey, ey Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saco esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de hookear Wow Salieron andescapotados para ver la luna Una peen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligros, son daños Cómo será la movie Se hace ese el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Y aunque sea fancy Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night Que están diciendo Baby Saca a esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de hookear Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Espérate, espérate, para Esto sí es hasta abajo Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta sí Esta no El botellito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Esa totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no De Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Je Tu pi que te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami Llévame en tu hola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le va Nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pieza te voy a desnudar Ya no fuimos a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no fuimos a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuatro Solo por un par de horas Y te devuelvo a tus sueños Que rico sería Intercambiar energías Aprender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Mami respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Echa de laboratorio como Dexter Y vi dentro de ti mami quiero ser tu huésped So fuerte, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el casete rojo su queen A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Y yo soy fan de ese pussy roast La puse a gritar secretos sin bo En la calle una dama Pero pone caca de puta cuando me lo mama A mi no pero a mi bicho lo ama Perdona grosería se me olvida preguntarte Despertaste Cómo dormiste bebé Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda a mi contacto Todos under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la guru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese mahón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no es pa' olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Flow dime El bellaqueo si que Dame duro, dame duro Ayer chingue con una pero no me vine Dame duro, dame duro Élceme la mano que esa baby Élceme la mano, élceme la mano Dame duro, dame duro Élceme la mano, élceme la mano Élceme la mano que esa baby Que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otras gatas ¿Cómo es? Quiero beber de ese baby Que le peleen si sube foot en panty Tú también estás rica y él te tapa Pero si le das like a otras gatas ¿Cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo Hoy es noche de pistola y de maleanteo Con esa cinturita tú pareces un trofeo, ey Tú tienes un piquete pero feo Uh, de romper la calle se trata Y quién carajo eres tú Pa' decirle qué hace con su plata Ey, anda arrebatá, arrebatá Anoche yo la viví y ni le di Bichos te andan el VIP Todos estaban hablando de ti, 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 ti Élceme la mano, éste es baby Que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otras gatas ¿Cómo es? Quiero beberriéndote a ese baby Que le peleen si sube foot en panty Tú también estás rica y él te tapa Pero si le das like a otras gatas Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido mi papi se visita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen que lo revita Cuando me bailas de bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Estoy puesto pa' correr una nota cabrona explotar la cuarta y perrearme una culona, despertar en otra cama, que no sea la mía, me importa un bicho mi ex, si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero cogerlo malo clara, cogerlo malo clara, guayar por paladico, guayar por paladico, ay, estoy bien loca con la nota en high, ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti, tu gato te dejó sola en la disco, cabrón que es rookie. Fuente en cuatro, maneja la nalga, se vio el gistro debajo de la falda, en saca el melo no se tarda, siempre dulce, nunca sabe amargar. Vos dos novios prefieres estar soltera, no se fila y nunca se queda afuera, siempre estoy loco mando en la cartera, de la hija putra fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo, ella quiere amarrarse en un casco de Carolina a un bellaco nato. Yo que falle duroso, esta noche ando peligroso, ella no es mi esposa pero la esposo, me lo vio y dijo ay que venoso. Wow baby. Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera, voy a ir por toda la disco, voy a ir por toda la disco. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai. La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los bracieles y los panties, qué, qué, qué. Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perri como Katy, wow. La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los bracieles y los panties, qué, qué, qué. Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perri como Katy, baby. Suelta, salió sin permiso con toda su nena, dale una vuelta. Esto es por las naturales y las que están hechas, no dejan sospecha. Cuando se portan mal nadie se da cuenta. Esa carita me dice que tú eres inquieta. Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta. Síguelo, dale más, tú eres la que rompe la fiesta. Yo te voy a virar, no hacemos virar, tus amigas se aceptan. Se viste de buena, pero ella es mala. Una gata ganta, el que te dispara. Ese culo sube y baja como un impala. Guayando en la villa terminamos la sala. Si necesito un update, Daddy te lo instala. Hangue en la semana, hasta el fin de semana. Tú y su carteres caras, los bolsillos llenos, y de Luca Watt terminamos en Dalai. Suelta, salió sin permiso con toda su nena, dale una vuelta. Esto es por las naturales y las que están hechas, no dejan sospecha. Cuando se portan mal nadie se da cuenta. Pero vamos a y aque, dime lo que es aque, si yo tiro el haque, ¿por qué maten en la taquia? Ataca, 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 te penetro como en basque. La nena es poderosa, se queda con toda la callosa y ah. Le gusta poner las reglas al revés. Ella es la que manda, se monta y va. Si tú sabes montar, dale pa' aquí, ven, ven. Esa carita me dice que tú eres inquieta. Yo no soy tu doctor, pero aquí tengo la receta. Ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa. Yo te voy a virar, nos vamos a virar esta noche y si aceptas. Suelta, salió sin permiso con toda su nena, dale una vuelta. Esto es por las naturales y las que están hechas, no dejan sospecha. Cuando se portan mal nadie se da cuenta. Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar. Somos los favoritos de la gente y ya no mienten. No me roguen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero amarte en fall en la silla, por las rodillas. Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece. Porque esta sabrosa, crujiente, como tan pura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y venimos fintao. 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 Somos de Carolina, 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 Carolina. Si no ven de noche en gafas, es que te vas fumando. El bajo suena el retrovisor temblando. Los niños en el parque no están jugando. Desde los catorce en una esquina ociendo. Ya somos ricos, entonces éramos pobres. Ahora en España nos gritan ole. Cuando está ahorita el caso en torre. Si escucha un tu, tu, tu corre. O puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, buscate un doble. La llevo, cámbiame la cola. Ella está bella, que yo duro como un roble. Voy andando por el tras, 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 tras. Mami, qué rica está, tras, tras, tras. Que lo que, que lo guapo, guapo. No te asustes si escuchas. Voy andando por el tras, 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 tras. Mami, qué rica está, tras, 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 tras. Que lo que, que lo guapo, guapo. No te asustes si escuchas. Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Eh, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevarla toda pa' un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Ey. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ellas subieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela. Las Patricia. Las Nicole. La Sofía. Mi primera novia en Kindle María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todita son mías. Una dominicana que jugaba bombón. Jugaba, jugaba bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey. Pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. No sé si es el alcohol. Lo que me tienes confesando. Esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato. Pero te pasa igual, yo te lo noto también. Jure que no me iba a coger de ningún culito. Y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito. Lo de bondillo fresco yo te lo quito. Dije que solo sexo una vez no repito. Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno. No me gustaba dormir con nadie. Ahora si no es con él a mi lado no me duermo. Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo. Aquí siempre estoy para lo que necesite. Y cuidándolo cuando está enfermo. No sé qué me ha pasado. El en culo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Es que eso te va a hacer poder. No. 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 Una fila, cabrón, y yo quiero la cola Déjame untarte el sunblock, aunque no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me la pasaría contigo, viendo TikTok Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock, aunque no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti, tú que me quitas Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola No quiero, no quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón Cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby Te vi hace rato que yo te vi Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres factura Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode, hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Y beber, y beber, y beber, y beber, y joder, y joder, y coger, y coger, y prender, y prender, y prender, y prender, y beber, y beber, y beber Pero una asesina matando la liga Culo gigante y pequeña barriga Qué rico darte en el carro con Perse De que nos vayan a bailar en el Mercedes Ella quiere playa, quiere bote Quiere to' el Cali, que el culo rebote Y más por la noche ponerse el escote Pa' que ese colpito se le note Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode, hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Y beber, y beber, y beber, y beber, y beber, y joder, y joder, y coger, y coger, y prender, y prender, y prender, y prender, y bebel, y beber Ella quiere playa, quiere bote Ella quiere playa, quiere bote Quiere twerkear y que el culo rebote Quiere twerkear y que el culo rebote Tú eres una asesina, asesina, tú eres una asesina, asesina Tú eres una asesina, 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 asesina Qué chimba, qué chimba, qué chimba Ella le gusta los parties de marquesina Lo mueve hasta la vecina Esa boom boom me fascina Ella lo mueve como Justina De Medellín, también de Cali Le gusta fumar pila de Mari Los ojos siempre Ferrari Yendo de Gaza Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se jode, hoy se bebe Hoy se fuma, hoy se coge Y bebe, y bebe, y bebe, y bebe Y coge, y coge, y coge Y prende, y prende, y prende Y en rebasa